Se trata de un consejo consultivo que hemos organizado entre varias secretarías de rectorado y que está integrado por inspectores de las escuelas secundarias, del nivel secundario. Estamos trabajando en la articulación entre el nivel secundario con la universidad a través de diferentes programas y proyectos. Desde el programa de ingreso, de continuidad y de egreso, particularmente en el ingreso universitario, estamos trabajando también en los proyectos PELPA, que son los proyectos de alfabetización académica, en los PIMEJ, que son los de innovación para la enseñanza, donde en todos los casos, en todas las convocatorias, prevemos la participación de profesores de la escuela secundaria. Además, particularmente, en este momento estamos abocados a la articulación del proyecto NEXOS, justamente, que es una convocatoria, que responde a una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias, pero que involucra a ambos niveles del sistema. Estamos trabajando en este programa que está compuesto por tres líneas. Una línea que refiere, justamente, a la comunicación académica, donde está prevista la realización de talleres, de encuentros, de visitas a las escuelas secundarias y demás. Una segunda línea de trabajo, que es, justamente, trabajar con el área de orientación vocacional, en orientación, en vocaciones tempranas, justamente, que tiene previsto espacios de formación para profesores que están en los últimos cursos de la escuela secundaria y que se desempeñan en las disciplinas de preparación para la vida y el trabajo. Y una tercera línea, que es la producción de materiales didácticos para la enseñanza de nociones centrales en asignaturas básicas, a ser utilizado desde los últimos años de la escuela secundaria hasta los primeros años de la universidad. ¿Qué es la educación de la escuela secundaria? ¿Qué es la educación de la escuela secundaria?